Nabila Riffo, la mujer que fue brutalmente golpeada en Coyhaique, redactó una carta con la ayuda de su familia. Le quiero agradecer a todas aquellas personas que nos han tenido presente en sus oraciones. No me rendiré, pese a todo lo adverso que me ha tocado vivir. Soy Nabila Riffo, sí, la sobreviviente de un hecho brutal, pero además soy hija, sobrina, prima, pero por sobre todo madre, dice ella en la carta. Pido además privacidad y por sobre todo que no se exponga a sus hijos para proteger su infancia, alegría e inocencia en una ciudad donde son fácilmente identificables. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias.